¡Uoooooo! ¡Hola, frenos y demás! Aquí estamos un día más y estamos... ¿Y ese todavía sigue ahí? ¿De verdad no se cayó? Estamos en el episodio 16 de los 4 pilares y como veis tengo el inventario repletito de cosas Hojas, madera, nieve y roca, es lo que he estado pillando. Árboles, nunca había sacado tanta madera junto, había como 3 o 4 árboles de los grandotes, eso sí acá va hasta las narices. Me he hecho unas cizallas solo para esto y se han roto, que es la que he conseguido todas estas hojas Pero ha sido increíble, macho Increíble, increíble Y bueno, también tengo que pedir disculpas porque ayer no subí ningún vídeo No lo dije en el pasado ¡Uy, que me pica la nariz! No lo dije en el pasado episodio de los pilares porque ya lo tenía grabado de antes, pero es porque estuve malo, estuve malo ayer y bueno, ayer dos días llevo malo entonces no he hecho nada de nada no he podido hacer nada, he estado malo de la tripa malo de la cabeza, malo de todo no podía hacer absolutamente nada Entonces... Lo siento, no pude subir vídeos Pero... pero bueno, vamos a ver si ya se me pasa entero Ya estoy muchísimo, muchísimo mejor en comparación Pero, pero, pero... Pero vamos a dejar todas las hojas Es que voy a construir La trampa de De mobs Por eso he pillado nieve Porque con la nieve se construye bien, la verdad Y con esto voy a hacer por lo menos algo de carbón Vegetal que no tengo Voy a ver si tengo más piedra Que yo creo que tenía más Tengo dos stacks más Necesito un cubo Que el cubo tiene que estar Por cierto, ¿qué hacen aquí las herramientas? Las herramientas no iban aquí Bueno, esto me lo voy a llevar Porque lo voy a necesitar, el hacha a lo mejor no Pero bueno, me lo llevo igual Vamos a empezar por nieve, yo creo Y arriba lo construimos de tierra No sé, la verdad Y no sé si esto me va a valer, así que por si acaso Me voy a llevar más cosas Como por ejemplo, madera Dos stacks así de madera Y voy a dormir también, que eso es importante Aquí no hay nada ¿Pero qué se va buscando? El cubo Tengo que hacerme dos Así que por favor Uno, dos, tres Hacemos el cubo Me acabo No le he dado a pillarlo Porque si no Ahí Cubo, las manzanas también las vamos a dejar por aquí Y vamos a dormir Y vamos a por ello Vamos a ver qué tal va el asunto Que encima Como no pude hacer nada Pues el Nada de los Voy a dejar esto que crezca Ah, los gatitos Recuperé a este No sé si salió en el capítulo Recuperé Estaba en el nether Ah, chiquitín Estaba en el nether Se ha muerto Hola, gatitos Así por lo menos nos acercan los creepers Vale, pues ¿Dónde hacemos la trampa de mobs? ¿Y esos? Ay, que no, claro No está iluminado Le he dado Le he di Vamos, bajo otra vez No hay webs Uy, que me caigo yo Hasta luego Escríbeme Olé Jeje Que no he iluminado eso, claro Acabo de talar los árboles hace nada Y ya han crecido Es increíble ya Oh, 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 oh Aquí hay un trozo de madera Se ha quedado ahí Ahí hay un trozaco de madera De esos de los árboles grandes Es que había tres o cuatro, macho Lo que he tardado en talarlos Lo que he tardado A ver, antorchas necesito No tengo ninguna antorchita hecha por ningún sitio Pues me han puesto de flechas Ah, no, se lo he ido Pero dos bien colocadas Cinco Te voy a dejar aquí todo esto Y el carbón donde los minerales Ahí está Vale Ahora sí ¿Dónde hacemos la La trampa de mobs? Cerca de... Aquí, detrás, yo creo No, ahí detrás no ¿Dónde? ¿Aquí? 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 Pues aquí Vale, la trampa de mobs Que quiero hacer No me... No la tengo muy bien en la cabeza Hecha Pero... Más o menos hay Más o menos hay algo En mi cabeza hay algo Entonces, primero A ver Vale, espérate Que como hay medios bloques Pues no se puede construir así Voy a hacerlo de tres el caminito No, de cuatro El caminito hacia la zona Donde caen los... Hay que hacerlo de veintiuno de altura Si no siempre se puede cambiar un poquito Y ya está Vale Yo creo que con este pasadizo Va bien ¿No? Porque ahora aquí hacia arriba Vale, entonces Tiene que haber cuatro Pues mira Era uno más Vale Vale Aquí esto es Donde van a caer los mobs Aquí dentro Y ahora pues aquí tengo que subir Subir a todo Matar ahí Perdón, que tengo una canción pegada De... Ay, Dios mío De Camilo VI Guaca, guaca Guaca Guaca, guaca Guaca Vale Pues una trampa de mobs Como esta Y... Sirve Si todo está iluminado Todas las zonas Así que voy a tener que iluminar La mierdecita esta que tengo aquí hecha Y eso Por cierto Que no se me olvide ¿Cómo voy a bajar después? Pues yo creo que me voy a tener que tirar No, con agua Tiro agua por aquí dentro Y ya está Ya se me ha acabado un stack No sé ni cuánto he subido ya, eh No he estado contando Me cago en... Bueno, ahora... Ahora contamos A ver Uno... O sea, lo que te digo Voy a bajar Y cuento desde abajo A ver Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... No ¿Por qué tengo el cubo de agua Si esto no se cae? Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Siete... Ocho... Nueve... Diez... Once... Doce... Doce... Pero ¿por qué no se cae? Vaya bug Ahí está Doce... Vale Espero que haya contado bien Doce... Que dentro del agua pues se cuenta peor Doce... Este es trece... Trece... Catorce... Catorce... Quince... 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 Dieciséis... 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 Diecisiete... Uy, que me caigo Diecisiete... Dieciocho... Uy... Me quedé sin piedras Sin las tres stacks Diecisiete, ¿no? ¿Me he perdido dieciocho? No lo sé Dieciocho... Diecinueve... Ya no sé ni cuántos llevo Ahora contaré Dieciocho... Voy a poner que llevo ahora diecinueve Diecinueve... Veinte... Y bueno, si se queda... Pues si se quedan a dos toques Pues a dos toques Tampoco me importa, ¿eh? Así que lo voy a dejar así A esta altura Si son veinte No me importa, de verdad No me importa Que se queden a dos de vida Eh... A ver, entonces hay que ir Hacia cada lado Así que hay que poner uno más Porque ahora Por los... Estos lados Hay agua Tengo que poner agua Entonces... Bueno, mira Para ir de momento Voy a hacer agua infinita aquí Cogemos los dos cubos otra vez Y ya está Vale, tengo otra vez agua infinita aquí A ver, entonces hay que ir Hasta donde el agua Se acaba O sea, donde llega No eran ocho Dos, tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho No me acuerdo si eran ocho De verdad, ¿eh? No tengo ni idea Esto se comprueba fácil O sea, tampoco hay más Esto así Vale, ahora lo veremos Si llega hasta Donde tiene que llegar No sé si llega Por favor Puede tener una forma más No, pues no llega Ah, sí llega Lo que pasa es que no se ve Pero sí llega, sí llega Vale, pues está bien Eran ocho O sea, no me he equivocado Vale Perfect Interesante cuestión Querido Watson Pues hay que hacer esto Pues ahora por todos Los cuatro sitios Que esto no es la zona de spawn No, la zona de spawneo Es lo que hay aquí Lo que hay aquí Lo que hay allí Y lo que hay ahí Que son, pues Terrenos sin nada Luego lo malo Es que el techo Y encima hay luego Que poner arriba Slabs Uno, dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y nueve Es que no lo diferencio bien Realmente, ¿eh? Los bloques Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Pues está bien El primer fallo que tengo, ¿eh? Al construir la trampa Ole Vale De momento está todo perfecto Gracias por venir Vale Vale ¿Por qué no cuento? Uno, dos, tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete Y ocho Tengo ni idea Es que se ve muy mal Ahora nieve Uno, dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Es que va a ser un colas Esto que no veas Mierda, no me he traído pala Se va a romper toda la nieve que falle Se va a romper Que bonito Pues queda así bonito Con nieve Lo que pasa es que ahora todo este camino va a ser con nieve Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Perfecto No me va a dar ni de coña Con todos los stacks que he pillado Pues no me va a dar ni de cerca Ni de cerca Perfecto Vale, pues ahora me queda Porque me quedan Cuatro Cinco stacks de nieve Más El de madera Y necesito poner El techo Las paredes El techo Y el El megatecho Que es con los slabs Para que no salgan en el techo ¿Cómo puedo poner antorchas también? Si lo pienso Pero vamos Que no me va a dar Ni de coña Es que Para poner el Mierda Encima si fallo Pues menos todavía Encima para poner el suelo este es Necesitas un montonazo de bloques Porque son cuatro veces esto Esto que estoy haciendo Pues cuatro veces Una barbaridad de bloques Pero bueno Esto ya Un reto Más la zanahoria Que espero que por favor salga Y patatas Si puede ser Estaría bien Y luego ya en los siguientes Me iré a explorarla Los pilares que me quedan Por explorar así Bien bien Como la obsidiana Por ejemplo Lo que pasa es que la obsidiana Es brutal 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 Pero bueno Vale He gastado un stack En un suelo Vamos a poner antorchas De momento Porque no me fío Luego hay que acordarse De quitarlas Porque si no Mal vamos Pero yo No quiero movidas De momento No quiero movidas Luego ya Que salgan Todos los que quieran Que salen muchos Esta trampa Es bastante eficiente La verdad Si se hace bien Que también Eso influye Mierda Que no falles bloques Adri Que no estamos Como para Perderlos Madre mía Es que La cantidad de bloques Que necesitas Para hacer esta trampa Es increíble ¿Sabéis? ¡Hola! Nada Y voy Y me caigo He perdido todo ¿Por qué no has lotado? ¿Por qué he soldado el Mayus? ¿Por qué he soldado el Mayus? ¿Por qué he soldado el Mayus? Mayus Mayus Ay Me he perdido Me he perdido Me he perdido Pues nada He perdido Los tres stacks Que tenía De Otro albor De los grandes No He perdido los tres stacks Que tenía de nieve Ahora no voy a poder subir Vale Pues muy bien Compañeros del metal Pues ¿Sabéis lo que os digo? Vamos Voy a hacer una pequeña pausa Voy a coger Tres o cuatro stacks de nieve Voy a coger unos pocos más Por si acaso Y ahora volvemos Pues nada chicos Aquí estoy Pillando nieve Estoy esperando a gastar Estas balas Que es la última Ya que he hecho He hecho también escaleras Para subir Me he pasado He hecho 46 Aquí a las bravas Ahí va Eso sí La nieve O sea La nieve es un chorro De poder y de energía Lo que pasa es que Hay que palear aquí Que no veas Mira Para que lo veáis 32 Que es la mitad De un stack Bueno Y este Que se me ha olvidado Este pequeño bloque Ponemos 32 Que es la mitad Es una pala de piedra Pues imaginaos Para las palas de piedra Que he tenido que gastar Pues ahí hice 9 Pues ahí está Vale Ahora lo que pasa Es que tengo que subir Y no sé cómo voy a subir ¿Por dónde voy a subir? Por aquí ¿verdad? Por este caminito Y rompo allí un bloque Vale Voy a por madera también Para hacer slabs Y ponerlos arriba En el techo Y como veis Ha crecido otro árbol De los grandes Caguí Que vale que me dan Mucha madera Pero Ay pues claro Si he gastado un montón Voy a hacer La mitad de esto Y me lo llevo Que son dos stacks Perfecto Esto se ha hecho entero ¿Verdad? Sepe 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 Esto está creciendo a tope Pero no voy a quitarlo Porque me voy a poner A hacer la trampa Esto es para hacer la trampa Y ya está Ya queda poco Si ya queda poco Si ya no queda nada ¿Puedo subir? Por favor Me voy a apuntar Gracias Vale Perfecto Vamos a seguir poniendo ¿Dónde estaba yo poniendo? Ay Que no quedaba nada Uy Y me caigo Al vacío Por lo menos podía haber caído En una de mis plataformas Ahí por ejemplo Ahí va ¿Y esa oveja? ¿Cómo se ha salido? Porque se acercan tanto Se buguean y entra Le pasa lo mismo a las vacas Y a los pollos Y a todo Los animales están buguedos Estas últimas versiones No sé yo ¿Qué opináis vosotros? Eh Joder Estas últimas versiones La 1.7.2 Y 1.7.2 No sé cuánto Y las snapshots Y todo esto Hay bastantes más bugs Que antes Y problemas de rendimiento Que cargan Menos los chungs No sé qué pasa realmente Hay problemas Con esto Pero bueno Eso algo tendrá que ver Dinnerbone Mira Otra vaca que se ha salido ¿Veis? Es que los animales Están muy bugueados Se empotran ellos ¿Veis? Y así Pues salen Uy ya Como ha crecido el trigo Pues que no les pasa A los pollos Que solo hay dos Y al cerdo Al cerdo no hay nadie Que le empuje Que solo hay uno Vale Pues ya Ya está casi terminado O sea Solo quedan las paredes Y el techo Que no es moco de pavo Tampoco Voy con el Mayus Todo el rato Pulsado Ya no me pasa Lo mismo de antes Menos mal que está todo Slap Porque esto da una sombra Que te cagas En el suelo Y por aquí pueden salir Pues De bichos Y luego que no se queman Joder Me cago en la leche Adri No fallen los dos bloques Seguidos encima Por favor Me duele ya el dedo meñique Me duele ya el dedo No llego De repente no llego Uno más Ah por un bloque Mira Uy Y fallo ahí En el último Vale Ya está hecho Lo que sería La trampilia Ay los cubos ¿Dónde ¿Dónde estaban Las escaleras? ¿Aquí? No Uy Uy Jo He fallado Tres bloques ahí ¿Aquí? No Bueno pero si aquí está El árbol ¿Puedo bajar por el árbol? Claro Voy así Ay ¿Veis la sombra que da? Es alucinante La sombra Ay las antorchas también Me caí con las antorchas Tengo que poner ahí también antorchas Tengo que hacer más Con estas ocho Hacemos aquí Ocho palitos Y Antorchas Vale Voy a necesitar Uy te como más nieve aquí Voy a necesitar más Más bloques Más bloques yo creo Así que me voy a llevar esto De momento Y voy a Eh Hacer cubos Voy a hacer uno Porque ya tengo agua infinita Allí arriba Así que no me hace falta Pero fue Perdí un montón Perdí un montón De comida También perdí Ostras Espérate Que necesito una espada Que también perdí Lógicamente Dame un palito Vale Es que aquí Hay unos amigos Que han venido a saludar Madre de Dios Pero si no he estado Nada de tiempo ¿Veis la sombra que da? Y todo por no poner Antorchitas Arde Arde No Uh Solo ha roto un bloque Sospechosamente Que encima está aquí Solo ha roto un bloque Macho Que suerte Pues no tengo ahora Para poner nada Voy a poner nieve Ahí Uy Que viene No me ves No me ves Tú tampoco me ves Tú tampoco me ves Pero habéis dado cuenta Del tiempo que he estado No he estado en nada Y este ya salió ahí dentro Tú ven aquí Que te pego ¿Veis esto? Tiene Aquí tengo que poner un slab Slab ese Vale Vamos para arriba Es que vaya tela Ni un momento Y ya han salido todos esos Imaginaos cuando esté la trampa hecha Van a salir de 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 Bichos Vale Perfecto Voy a Poner el agua Uno por aquí Y otro Por aquí Vale Eso está hecho Otro por aquí Que esta santorcha se quita Mira No es más fácil Como comprobarlo así ¿Veis? Si se quita es porque hay agua Igual que aquí Ah pues no Aquí no llega ¿Y por qué aquí no llega? Uy Que a lo mejor Lo he hecho mal de verdad Si no llega es que está mal No hay más No puedo hacerlo Pero porque aquí llega y ahí ¿No? Vale Porque aquí hay un No sé Bueno Perdí un par de bloques Pero bueno No pasa nada Aquí ya he puesto los dos ¿No? Sí Aquí sí ¿No? Aquí ya vamos Blanco y en botella Hortacha Claro Si esto está mal He perdido pues Toda esta fila de bloques Bueno No pasa nada No pasa nada Eso me pasa Pues por no contar bien Eso sí va a haber goteras Vale No voy a quitar el agua Porque a lo mejor Voy a tener que ponerle A ver Hay que ponerlo por aquí Por aquí tengo que poner la pared Pero Uff No sé qué voy a hacer con todos estos bloques Voy a hacer una mesa de crafteo Ah pero no Bueno Sí vamos a hacerla Voy a ponerla aquí fuera Y voy a hacer Una pala por lo menos de madera A ver si me sirve de algo Por lo menos para quitar la nieve que sobra La piedra no la voy a poder quitar Que solo hay cuatro Tampoco es algo Muy espectacular Vale No quiero problemas No quiero más problemas De los que ya tengo Que encima voy y me confundo Porque la noche me confunde Soy como tinio Pam 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 Juego y todas las antorchas Están colocadas en el mismo sitio Es algo bastante espectacular Son pocos bloques los que hay de piedra Tampoco es la gran cosa Pero sí la verdad es que molesta Haberme confundido Voy a quitar este Esta pala no creo que dure mucho Pero bueno ahí está Es lo único que puedo hacer Me tengo que acordar de cerrar esto Que lo voy a cerrar ya Así no se me olvida Tengo que subirlo dos Solo dos ¿Por qué? Porque Si no salen endermans Y luego a veces no se caen Y esas cosas Solo dos Dos de altura Nada de endermans Los endermans más adelante Vale Uy Bueno No pasa nada Uy Uy Ya se me ha acabado la nieve Pues nada Pues seguimos con el Con el Los parches aquí de colores Primero piedra Luego nieve Y ahora madera Y la madera No me va a dar suficiente Porque ahora tengo que poner el techo Y luego tengo que hacer los Me cago en Bueno No lo he puesto mal del todo Esto por aquí Y para arriba Pero la madera Sí que la puedo quitar con la mano Y tardar Relativamente poco Esto lo puedo quitar Buena Buena El techo Pues me va a llevar su tiempo Porque es Todo por aquí Para que se queden por aquí ¿Sabéis? Nada de tres Yo dos Que así salen un montón de esqueletos Y un montón de zombies Que es realmente lo que quiero Que salgan zombies No quiero otra cosa De verdad Y si Bueno Si no puedo poner arriba slabs Pues pongo antorchas Que tengo 29 Me puede dar De sobra Vamos Realmente No importa Ya me he quedado sin madera De un stack Y no he hecho nada ¿Qué he hecho? Esto Ahora No voy a poder Cuando pongas esto Luego no puedes saltar O sea Te caes siempre al agua No hay más No hay más Voy a necesitar Pero muchos más bloques Muchos más Y bueno Yo creo que me he pasado de tiempo Pero por un montonazo de tiempo Así que lo vamos a dejar por aquí Voy a terminar la trampa En En fuera de cámara Porque ya ves tú Esto ya lo habéis visto Es solo poner Eh Techo por todos los lados No hay más No hay más Tengo que tapar esto Poner las antorchas arriba Y ya bajar abajo Poner los slabs bien Para poder pegarlos Y listo Y ya estaría hecha la trampa Y ya hemos visto Que va a funcionar muy bien Porque con solo un poquito de oscuridad Han salido todos esos Pues imaginaos aquí dentro Va a haber la fiesta Padre Así que nada chicos Espero que os haya gustado Like y favoritos Y perdonad por lo de ayer De que no subiera ningún vídeo Pero realmente estaba Bastante malo Y no podía hacer más Así que nada Hasta luego Adiós